Ni tampoco es poderío, me estoy quitando la vida Que el dinero es poderío, no hay amigo y no es mentira Ahí la conocí en la playa Cuando te llegan todos Y ese gitanito de pelo negro y suelto que le llamaba Que me han dicho los doctores Que me han dicho los doctores Que me encontraba yo muy malo en la cama Y por Dios, yo no muestro los ojos Que me quitaré las patigas que yo tengo dentro de mi corazón Te voy a dar la maraca, todo mal la tiqui 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 tic Ahhhh